Soy Humberto Constantini Estoy grabando en México el 4 de enero de 1984 Humberto Constantini, cacho, o cachito como le decíamos los amigos tenía algunas cuestiones con la vida que era como tituló a uno de sus libros por otro lado esa palabra cuestión que viene desde los anarquistas que viene desde el socialismo, viene desde las primeras formaciones obreras cuando se hablaba de la cuestión social Mi viejo era un tipo que creaba una fantasía por ejemplo y lo hacía de forma tan convincente que todos, por lo menos yo, entraba en esa fantasía Era un tipo con mucho sentido de la justicia además un tipo que no aceptaba subterfugios hablaba franca y libremente de lo que pensaba y de lo que sentía ante los hechos o sea que era muy sincero tanto que cuando alguna vez me, digamos, hizo alguna relación con otra mina, otra mujer seguida se delataba porque no podía mentir, ¿no? Me parece que en los momentos más difíciles de la historia argentina fue lo que le dio cierto aire y cierto respiro fue justamente sentarse a escribir Pensá que de dioses, hombrecitos y policía lo escribe escondido Por eso mi viejo se salvó del secuestro de Conti porque iba a ir a la casa de Conti esa noche iba a salir con ellos y no fue porque mi hermana volvía de de un viaje por Latinoamérica Se me va a Buenos Aires, se me muere en la humareda sonza del exilio Ayer no recordé una calle en Villa Urquiza mañana a lo mejor todo Palermo será un hueco de olvido Cuestión que remite a asunto, ¿no? Hay un asunto, hay un gente remite a cuestionario y en el caso de Constantini concretamente un modo de interpelar la vida esa es la cuestión, ¿no? Me peleo todos los días, abrazo partido pero la amo profundamente y es justamente ese amor a la palabra esa desesperación por encontrar la palabra la palabra mía, la palabra justa es lo que hace a un tipo escritor, ¿no? Esa es la cuestión Humberto fue un tipo pero te diría muy reconocido todos los libros de él fueron editados y reeditados muchas veces traducidos a otros idiomas premiado le han dado muchos premios acá, en México también fue llevado al cine de pronto silencio de radio